No, pero pará, pará porque empataron San Lorenzo y Huracán uno a uno en el nuevo gasómetro, partido perfecto para los neutrales, absolutamente de todo ha pasado en el Pedro Videgain, desde la visita de Ruth Van Isterroy hasta un penal sobre la hora que comete el pido Alfonso y le termina dando el empate a San Lorenzo que se festeja como un triunfo por cómo se ha dado el partido, muchísimas cosas para analizar. Desde que arrancó el encuentro con un penal que después el VAR termina diciendo que no, para mí ha sido todo invento del perrito Barrios que sabía que no le podía dar el pase a su compañero, entonces le apunta directamente a la mano del jugador de Huracán que intenta correrla, por eso Echeverría lo cobra, después va al VAR y le terminan diciendo no fue penal de ninguna manera. Más allá de eso y hablando de jugadas polémicas, por supuesto que quiero decir que la roja estuvo mal sacada no por la segunda amarilla sino por la primera y estoy hablando de la jugada de Hernández. San Lorenzo juega casi todo el segundo tiempo con un futbolista menos producto de una expulsión que venía de dos tarjetas amarillas donde la primera no fue, la segunda sí claramente, pero si vos no tenías la primera no te terminaban expulsando un jugador. Más allá de eso se notó la mano de Diego Martínez, de un lado un planteo austero del Gallego Insúa al que le pido con todo el cariño del mundo que abandone San Lorenzo porque se lo van a llevar puesto Huracán y el mercado. Huracán y un mercado perfecto San Lorenzo y un mercado naturalmente muy pero muy malo, por eso también los hinchas insultaron nuevamente a los dirigentes, en este caso le levantaron un poquito la música para que Vanís Terroy no escuchara los insultos hacia la comisión directiva que en definitiva son grandes responsables de lo que les está pasando hoy a San Lorenzo. Con un equipo muy austero, con un planteo demasiado mezquino del técnico al que no lo voy a criticar porque hace lo que puede en un marco de desidia, diría casi de abandono, donde no hay elecciones, donde el hincha de San Lorenzo apoya, acompaña, alienta, todo bien pero en algún momento San Lorenzo lo pudo perder. Huracán yo creo que fue muchísimo más que el conjunto azulgrana, un remate de Cócaro que rompió el travesaño literalmente, explotó el travesaño después de una buena jugada de Puseto con más Santi, mucho más Huracán con un planteo de juego que se entendía bien la mano del técnico. Y ahora sí vengo a hacer autobombo porque parece que como uno tiene un canal de YouTube no puede hacer autobombo y decir che yo lo dije pero en algún momento yo dije que este Huracán era cosa seria y que este Huracán estaba más cerca de pelear el campeonato o la Copa de la Liga que los puestos de abajo. No tengo dudas que Huracán se va a quedar en primera pero aparte lo hace jugando bien al fútbol con un buen mercado de pases, entendieron los dirigentes de Huracán a qué tenían que jugarlo, entendió también Trapito Vega, fueron a buscar a Martínez que es un técnico laburante y eso se nota en la cancha. Fíjense que lo sacan al pelado Fattori para poner a los dos chilenos, chilenos que recién ahora son convocados a la selección de Chile, hablo de Echeverría y también de Alarcón porque no tenían al representante que manejaba la selección chilena entera pero se dieron cuenta que los pibes jugaban bien en la mitad de cancha y a eso le tenían que sumar a Puseto que iba a ser titular en algún momento en este equipo de Huracán que si no fue titular antes simplemente era por una cuestión física y de lesión, más Soñora que también es otro futbolista que llega a Huracán y que le da de algún modo la pausa para poder ir a buscar sabiendo que tenés a Cócaro que es insoportable, que es un tipo con todas las mañas posibles, que es un tipo que entiende cómo jugar y cómo fastidiar a todos los rivales incluido al arquero Batalla que es de pocas pulgas y que enseguida Cócaro trata de fastidiarlo para que Batalla le pueda llegar a cometer un penal, era tarjeta amarilla claramente para Cócaro en la jugada donde quedaba mano a mano con el arquero y se tira la pileta pero se desploma, Batalla se le va encima y recién ahí como que se genera un cortocircuito entre el delantero y el arquero que ya habían tenido algún problema en algún momento y después el partido fue un clásico de barrio donde era todo friccionado, donde Huracán naturalmente debía hacer los cambios y ahí es donde lo ponen al pibe Alfonso hoy seguramente que muchos quemeros lo están puteando al pibe Alfonso porque convierte un penal infantil y encima se vende solo, la cara del pibito Alfonso como diciendo si fui yo, lo maté, fui yo, me hago cargo, voy preso, me pongo las esposas y que me den la mayor cantidad de tiempo posible en la cárcel de Florencio Varela se entregó Alfonso, fue una clara infracción en este caso hacia el uruguayo Ramírez que entró muy bien la verdad que a diferencia de los cambios de Martínez, el gallego Insúa sabiendo que estaba con un jugador menos le metió el fútbol necesario como para ir a buscar, Vareiro me parece cosa seria, creo que San Lorenzo tiene dos o tres jugadores interesantes para mí el perro Barrios basta del perrito, lo digo cada vez que veo los partidos de San Lorenzo el dog Barrios no debió haber salido, Maroni es un jugador cada día más intrascendente con la pelota en los pies Jalil, Elías, me parece que jugando de cinco con dos laterales volantes pero más laterales que volantes o más delanteros que volantes, es como que se tiene que hacer cargo de toda la mitad de cancha y cuando el tipo mira para los costados se da cuenta que lo tiene a Maroni y que de un lado le pasa a Jai y del otro lado le pasa a Braga pero no son jugadores que lo pueden llegar a ayudar a la hora de crear fútbol ahí es donde San Lorenzo perdió la mitad de cancha porque estaba solo Elías y yo creo que ahí es donde el técnico debe meter mano más allá de arreglársela con lo que tiene porque realmente tiene muy poco y si Braga juega bien es todo mérito de Insúa y si Jai juega bien es todo mérito de Insúa y si Batalla se transformó en un arquero de selección porque hasta se dice que lo pueden llegar a convocar para la selección argentina es todo mérito de este presente del arquero de San Lorenzo de Almagro para mí hoy por hoy el mejor del fútbol argentino si bien no tuvo grandes participaciones en la tarde de hoy porque realmente San Lorenzo llegó varias veces, Huracán no tanto la de Huracán es la que pega en el palo y después para de contar, tuvo fútbol con Masanti, tuvo fútbol con el propio Puceto tuvo algo de fútbol con Cócaro también pero más de voluntad, más de meter, más de entender cómo se jugaba el partido en la mitad que incide llegar 4 o 5 veces claras San Lorenzo tuvo una de Vareiro en el primer tiempo que tapa bien Chávez, se metió entre los centrales no llega a definir y ahí pudo estar la jugada más clara esta del penal que recién les marcábamos donde yo entiendo que se mete por la izquierda el Perro Barrios le apunta directamente al brazo pícaro, inteligente, astuto, pillo, jugador de barrio el Perro Barrios jugador de potrero entendiendo que si el Vareiro estaba en un cumpleaños en una de esas pasaba o si el pibe de Huracán estaba lento para sacar el brazo porque lo quiso guardar en un momento estuvo cerca de que se lo cobraran lo que pasa que como el fútbol hoy en día es casi todo de interpretación uno dice una cosa, otro dice otra el árbitro cobra una cosa después va al Vareiro, le cambian la jugada ya los árbitros no se comprometen sabiendo que en general como ven todo desde Seiza y el tipo por las dudas dice bueno listo, vamos a ver que onda que dicen los del Vareiro entonces cada vez se comprometen menos sobre todo los líneas más que los árbitros de los líneas ya los líneas no hacen nada yo propongo que pongan robots en la posición del juez de línea porque ya no hacen nada los tipos no te levantan la bandera no te ayudan al árbitro el famoso intercomunicador ya no sirve más si todo pasa desde el VAR los líneas están al pedo están cobrando un sueldo al pedo el cuarto árbitro lo mismo el árbitro bueno toma decisiones y el tipo a veces se equivoca en este caso como la que estábamos hablando de movida después le cambian la jugada y así Huracán fue a buscar y fue muchísimo más durante el primer tiempo con otro fútbol porque son dos esquemas distintos porque el gallego insuba sabe que tiene que rebuscársela con un planteo amarrete pero saca puntos porque San Lorenzo cuando uno ve la tabla de posiciones con el equipo que tiene debería estar mucho más abajo es verdad que San Lorenzo no tiene peso en la AFA es verdad que a San Lorenzo le cobraron una cantidad de penales en contra impresionante le sacan tarjetas todos los partidos todo eso es verdad ahora también es cierto que a San Lorenzo le cuesta dar dos o tres pases seguidos porque Vareiro juega bien pero no lo acompaña hoy Girotti estuvo inconexo hoy Girotti debió haber salido a los 10 minutos del primer tiempo lo que pasa es que no tenés otro ahí es donde decís che está bien no juega Girotti y quién juega quién es el goleador de San Lorenzo Bombergar no está más Bombergar te la tenés que arreglar con lo que tenés y es ahí donde yo digo que en el mercado San Lorenzo en el mercado hizo las cosas realmente muy mal y se reforzó como un equipo común con Ramírez que juega un rato Ramírez está para jugar no sé si de entrada pero dale un poco más de rodaje y entiendo que y vuelvo porque muchos me van a decir vos sos anti San Lorenzo cállate la boca que qué sé yo estoy diciendo que a San Lorenzo lo expulsan a un jugador por una amarilla que no fue la segunda sí fue pero si la primera no es no lo expulsaban a Hernández en el fondo San Lorenzo es muy frágil defensivamente es muy pero muy frágil Cócaro con picardía y con esas ganas de cagarlo bien atrompadas ¿no? se te mete entre los centrales es un jugador barullero y los centrales de San Lorenzo estaban como che viene Cócaro trátenlo con respeto y batalla ahí salió a copar la parada y muchas veces era el arquero el que le transmitía a los centrales esa confianza de decir paren a este pibe de una vez por todas después Huracán termina metiendo los cambios las variantes le tienen que dar aire necesariamente porque lo ponen al pelado Fattori lo terminan sacando al arcón para mí de las figuras de la cancha creo que los dos chilenos fueron los mejorcitos que tuvo Huracán pero no daba más lo termina sacando Fattori que va a su lugar habitual es como que perdió el puesto ante la buena actuación del chileno y lo ponen faltando un ratito yo creo que también es responsable en los últimos minutos en esta embestida de San Lorenzo de ir a buscar más con vergüenza deportiva y con rebeldía que con otra cosa porque tampoco que San Lorenzo va a buscar con armas notables de buen fútbol de decir che este es el manual de cómo hay que atacar a un equipo como Huracán no más bien todo lo contrario era empujado por su gente que no dejó de alentar en un momento todo el tiempo con la de los piojos es cierto pero la gente cantaba la gente metía la gente acompañaba y la gente le termina tirando a Huracán la chapa de la historia y es lo que hace que el pibito que también había ingresado faltando muy poquito tiempo le meta de atrás una patada no se dio cuenta ni dónde estaba como que se desconocen por momentos los jugadores de fútbol pensaron que ya estaba el partido que lo tenían ganado como iban a festejar en Parque Patrillos y por eso les queda el sabor amargo a los hinchas de Huracán por cómo se había dado el partido incluso porque Huracán hasta si me dicen que ganaba 2 a 0 yo les digo que era justo porque hizo mucho más que San Lorenzo en los 90 y pico de minutos está claro si San Lorenzo se defiende 11 contra 11 11 contra 10 listo tienen que poner el chevalier en el arco de batalla y tirar pelotazos para adelante Vareiro contra el mundo a lo último era Vareiro luchando con Pereira Vareiro luchando con los centrales de Huracán con los laterales Vareiro jugando al lado de Chávez Vareiro jugando a las espaldas del 5 Vareiro solo lo tenés que abastecer un poquito a Vareiro no digo que le pongan 3 delanteros pero tampoco puede jugar sin delanteros es muy difícil que pueda llegar a ganar de esa manera Insúa sabe que necesita sacar puntos Insúa sabe que no está para más que para eso y ahí se la regla por eso es andate Insúa porque todo lo bueno a mí es un tipo que me cae bárbaro me gustaría tomar un café con el gallego Insúa porque me parece de otra generación un chabón con códigos obviamente que en lo futbolístico no coincido porque no me gustan los equipos de Insúa el hincha de San Lorenzo me puede decir a mí que me importa si te gustan o no te gustan si el tipo saca puntos con casi nada y ahí es donde yo le tengo que dar la derecha que es jugar bien y es arreglártela con los recursos que vos tenés entonces Insúa juega bien o por lo menos es efectivo es eficaz saca puntos porque este mismo equipo dirigido y comandado por otro técnico yo estoy seguro que puede llegar a tener 1500 puntos menos en cambio Insúa te saca un punto de acá te gana otro partido por allá venía más o menos hasta que vino el clásico y hoy se jugaba mucho el gallego Insúa porque era local porque Huracán para mí es el mejor equipo del fútbol argentino lo tengo que decir por lo menos es el equipo que más me gusta cómo juega sobre todo de lo mal que venía a lo bien que está ahora y lo digo con un resultado que por ahí el hincha de Huracán sabe que es agridulce un empate de visitante en la cancha de San Lorenzo para Huracán está perfecto ahora por cómo se dio el partido sabiendo que tuviste una pelota en el travesaño sabiendo que llegaste dos o tres veces sabiendo que Cócaro en lugar de definir en un mano a mano que tuvo prefiere tirarse a la pileta buscando el penal sin darse cuenta que hay 4000 millones de cámaras donde en 4000 millones de cámaras se vio que no fue absolutamente nada por ahí en lugar de definir yo sé que le quedó media ahí sucia la pelota para poder definir con claridad pero fueron las dos o tres que tuvo ahora cómo cambia Huracán de un equipo al otro yo lo había avisado en su momento vuelvo a militar el autobombo porque les dije gente hay cuatro jugadores que le tienen que dar el olivo se ve que los dirigentes de Huracán ven los vídeos de YouTube o entendieron que estaba pasando algo y se quedaron los que querían defender a Huracán y los que querían seguir en primera división en esa limpieza que hicieron con llegada de futbolistas a los cuales es muy difícil ir a buscarlos porque vos le tenés que decir muchachos vengan a sufrir vos le tenés que decir a los refuerzos estamos peleando el descenso nos van a putear nos van a venir a buscar a la quemita no es que los estás invitando a los parques de diversiones de Disney les está diciendo a los refuerzos nos vamos a salvar del descenso pero vamos a tener que parirla y así todo se arma bien y así todo se les va Gauto que es un jugador interesante llega el pibe Alfonso yo pensé que iba a ser titular es suplente termina perdiendo el puesto ante quién ante Soñora debo decir hoy en día o ante Puseto también porque más o menos es uno u otro no podés poner a todos Masanti se ganó el lugar sin duda Masanti era el jugador que a mí no me terminaba de convencer y hoy es uno de los jugadores que más me convence de este equipo de Huracán más o menos como que lo tiene bastante aceitado por ahí Chávez no es tan seguro de a ratos hoy demostró seguridad hoy le saca ese mano a mano que les contaba a Vareiro en el primer tiempo y después bueno en el penal mucho no pudo hacer se la jugó a un lado el penal fue hacia el otro y después no tuvo una participación para decir che descolgó mal tres centros no no cumplió me parece que hoy Chávez fue un arquero que cumplió bastante a la perfección sabiendo que ibas a jugar el clásico en condición de visitante ante un equipo que te lleva una buena cantidad de partidos y así todo Huracán sale ileso saldrá ileso de acá un tiempo porque decir que sale ileso por cómo se dio el partido sabiendo que te empatan al minuto 90 y San Lorenzo se agranda hoy lo que están festejando son los de San Lorenzo muchos dirán los empates no se festejan no claro pero si vos lo venís perdiendo Huracán quedaba puntero en su zona San Lorenzo estaba octavo noveno no es que San Lorenzo tiene un presente brillante pero también sabía que yo y Huracán ganaba casi que se olvidaba del tema del descenso yo insisto que Huracán no se va a ir a la B Huracán tiene peso en AFA tiene un buen cuerpo técnico se reforzó bien y juega bien a la pelota y tiene culo aparte y lo tiene a Cócaro aparte es como que tiene un montón de cosas a favor del equipo de Parque Patricio para decir y casi seguro que te salvás después bueno esto es fútbol puede pasar mil cosas si viene un pibito de atrás le mete una patada en el minuto 50 y le dan un penal a los rivales bueno que querés inventar pero en el combo Huracán a diferencia de otros equipos sabe bien lo que quiere por eso yo felicito a la dirigencia de Huracán cuando muchos los puteaban cuando van a buscar a Diego Martínez los tipos se la jugaron y Vega apostó Vega con quien no tengo relaciones y seguramente que Vega no me quiera demasiado porque en algún momento cuando jugaba para Platense yo lo he criticado también ahora el tipo es serio y laburante y si lo fue a buscar a Diego Martínez sabía bien por qué lo iba a buscar no es que se la jugaron por un técnico como en algún momento se la jugaron por Bataglia por Dabove o por tantos técnicos que vos lo metés en la bolsa de los técnicos sacás a uno y te lo quedás acá fueron a buscar un tipo laburante y este tipo laburante que no tenía espalda que si perdía tres o cuatro partidos lo iban a putear lógicamente porque si perdés tres o cuatro partidos te vas a la B y Martínez aceptó el desafío pidió jugadores miró bien el fútbol de otro país las ligas de otros países dijo dame a este me quedo con este este que se vaya este que venga aquel fijate que onda si se pone bien lo tenemos aparece Roa en el medio Roa es un jugador al que le deben dar un poco más de rodaje a quién sacás hoy en día si Roa tiene que jugar de titular si a mí me dicen y este es el huracán de capa y es el tiki tiki claro total yo no sufro lo que sufren son los de huracán ponelo a Roa si total pierde huracán y a mí no me molesta no me importa no es que digo uy perdí huracán qué cagada no el hincha de huracán puede llegar a sufrir la presencia de Roa desde el arranque porque es firulete es calecita es cafetero es caribeño entonces esas cosas se terminan sintiendo a la hora de pelear por la permanencia y Martínez eso lo sabe manejar bien no le pesa al momento de dejar en el banco un tipo experimentado no le pesa a la hora de decirle a un jugador sabés qué vos te vas a correr de acá y nosotros nos vamos a arreglar con otro plantel con nuevos jugadores y en esa búsqueda te arma un 4-4-2 que de a ratos hasta pueden llegar a ser tres delanteros con un delantero definido y después con otro delantero que va y que viene porque Masanti si me apuran es volante y creo que Puceto si me apuran también es volante pero cuando Huracán ataca van todos y los chilenos en el doble 5 metiendo esos pases filtrados y la verdad que dejaron a lo largo del torneo mano a mano varias veces a Cócaro eso es lo que tiene Huracán y eso es laburo eso es trabajo se gana con trabajo y a la larga pueden llegar a sacar puntos lo que pasa que hay muchos equipos incluido Huracán que cuando vos no tenés margen cuando vos sabés que perdés dos o tres te podés ir al descenso empezás a tirarle pelotazos al nueve y eso es lo que yo le valoro que a pesar de todos los tipos eligen jugar al fútbol Insúa también destacando la tarea del técnico cuando ve el plantel dice y la verdad es un plantel como diría Toscano extraordinario tres puntos y con tres puntos no haces nada con tres puntos es bueno tirás el avareiro que es de selección y fijate que onda en el fondo la Roca Sánchez entró bien entrar bien es cortó dos o tres pelotas metió un pase filtrado y pará de contar el uruguayo lo mismo quedarte con 10 en un clásico perdiendo uno a cero es muy difícil se hace complicado porque sabés que la gente en un momento los empezó a putear a los jugadores así como cantan la de los piojos como el hinchado más creativo del fútbol argentino en algún momento también empezaron a putear a los jugadores putearon a los dirigentes putearon al que pasaba creo que Insúa todavía se salva ¿cuánto tiempo más se va a salvar Insúa si San Lorenzo no logra imponerse desde el juego y desde las virtudes del fútbol ante rivales en este caso como Huracán que le tenés que ganar a Huracán de local con tu gente sabiendo que sos San Lorenzo de Almagro Insúa no puede Insúa casi lo pierde yo le veía la cara ya en un momento el tipo de la Harley Davidson hizo mierda la moto destrozó la campera no le importó más nada las cábalas nada faltaba que se corte el pelo en el segundo tiempo pero se quedó en remera porque estaba recontra caliente el gallego Insúa y no era para menos tenía que ver sospecho la expulsión del futbolista porque se dio cuenta que si te echan por doble amarilla y una de las dos amarillas es injusta y te están dejando con uno menos por ahí le duele el tema del penal del perrito barrio yo ahí le doy la derecha al árbitro como le doy la derecha al árbitro también en el último penal del partido en el que termina sancionando a favor de San Lorenzo no hubo grandes jugadas de dudas para señalarlo al árbitro del partido y decirle vos fuiste responsable del resultado pero si te inclinan a la cancha te sacan una tarjeta que no fue y es un poco lo mismo gente el clásico de barrio arrancó muy muy picado muy pero muy picado con los barras 2.0 que de un lado te suben una historia diciendo estamos con las banderas robadas venidas a buscar del otro lado te suben ataúdes se picó mucho en la madrugada que esté atenta a la gente del gobierno de la ciudad atención porque las cosas no están bien entre la barra de San Lorenzo y la barra de Huracán atentos digo si se quieren matar los barras que se matan los barras que hagan lo que quieran los barras pero no jodan a la gente Huracán provocando para mucho yo creo que es parte del folclore es más hasta sospecho que esas cositas se las pegaron los hinchas a la salida y que la gente de seguridad de Huracán se enteró cuando llegó a la cancha de San Lorenzo para el que no sabe bueno básicamente había carteles contra Boedo había carteles a favor del supermercado jodiendo cargando a San Lorenzo en el micro de Huracán donde llega el plantel de Huracán jodían a San Lorenzo de Almagro es folclore y para mí es folclore creo que tiene que haber un límite entre la violencia y el folclore porque si no no se puede hacer nada si no lo que hizo Batalla el otro día de cantar una canción también es violencia no es violencia es folclore cantó una canción con Migue Granada una canción que está buenísima aparte está bien la letra es un poco violenta porque habla de un muerto ahora es una canción de cancha le pidieron que cantara y el pibe la cantó ustedes piensan que lo hizo de manera violenta la violencia pasa hacia otro lado violencia es mentir violencia es tratar de decirle a la gente lo que por ahí la gente no piensa pero metérselo en la cabeza es engañar violencia eso no es violencia llegar con los cartelitos de Carrefour no me parece tan grave por lo menos a mí yo que sé muchos hinchas de San Lorenzo van a decir es recontra violento lo que hicieron no lo pueden hacer muchos pueden llegar a justificar hasta un piedrazo yo no muchos te pueden decir porque me lo decían también en las redes sociales me mandaban mensajes de Instagram mostrando eso y me decían che y después le cagan a piedrazos un micro bueno pero una cosa es un cartel y otra cosa estirarle un piedrazo a un tipo para poder hacerle daño parece que tiene que haber un poco de sentido común porque si perdemos el folclore del fútbol estamos al horno en un clásico que se jugó sin visitantes y para la generación YouTube para la generación Instagram para el piberío para la sub 20 esto es normal porque no vieron nunca a huracán de visitante en la cancha de San Lorenzo con su gente los que tuvimos la oportunidad de ver un clásico con dos hinchadas es lo más lindo que hay el folclore es parte de todo eso lamentablemente lo vamos perdiendo con el paso del tiempo y naturalizamos cosas que no son naturales arrancó de una manera bastante encarajinada terminó con peleas adentro de la cancha con una roja con una cargada con la de siempre si el partido se pica los jugadores se pican también y terminan cargando bueno no me parece tampoco tan grave es parte del fútbol es parte de un clásico de barrio del clásico más porteño de todos que empataron San Lorenzo y Huracán uno a uno en el estadio Pedro Videgain pulgar para arriba si te gustó el análisis comentá quiero que me des tu opinión quiero que me des tu reflexión de cómo viste el partido de cómo viste las polémicas de cómo viste todo lo que tuvo que ver con la coyuntura de este clásico es más importante lo que vos me puedas decir a lo que pueda llegar a decir yo desde acá simplemente lo que hago es poner la cara es hablar sin editar durante veintipico de minutos para que mientras tanto en la comunidad se llene de mensajes no se peleen entre ustedes pero sí que exista también ese debate que me parece que enriquece tanto un fútbol argentino que los grandes medios de comunicación nos quieren hacer creer que no se puede debatir que solamente las comunidades tienen que ser o de San Lorenzo o de Huracán y acá estoy convencido que van a venir los de San Lorenzo los de Huracán los de River los de Boca los del extranjero y todos los que tengan ganas de optar por un medio clandestino alternativo y marginal para eso y para seguir con esto pulgar para arriba se suscriben que es importantísimo y muchas gracias hasta la próxima